Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Corren por allí Corren por allí Persiguen a la mujer del granjero Sus colas corto con cuchillo de acero ¿Acaso has visto tú algo así como tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Corren por allí Corren por allí Persiguen a la mujer del granjero Sus colas corto con cuchillo de acero ¿Acaso has visto tú algo así como tres ratones ciegos? Bararan, 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 bar